Vivir en el corazón En el campo, en el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Y por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Música Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su bocina Que toca en su tumba Al morir el sol 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 Al morir el sol